Buenas tardes, estamos aquí en un cuidándote, hablaremos de gripe, esto es un cuidándote que hacemos Cuídate Plus en colaboración con Sanofi, tenemos aquí a nuestros invitados, muchas gracias a todos. Hoy día sabemos de manera muy clara que la gripe es un desencadenante de infarto de miocardio, es un desencadenante de insuficiencia cardíaca, de arritmias, es la más común la fibrilación auricular y que todas ellas aumentan en el periodo de epidemia y no solo aumentan sino que además quienes la tienen, tienen una evolución peor y mucho más grave. Y también tenemos información más que sobrada para poder decir con total seguridad que la vacuna de la gripe evita infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y no tenemos tan claro lo de la insuficiencia cardíaca. Pero sí sabemos que es una herramienta útil no solo para prevenir la gripe sino para evitar que la gente tenga, que las personas que atendemos tengan un infarto. Bueno, pues siendo así, que es totalmente claro, la tasa de vacunación de profesionales que comentabas antes, antes de la pandemia en España no llegaba al 35% de los profesionales sanitarios. Claro, si yo no me vacuno de la gripe difícilmente voy a convencer a mis pacientes de que se vacunen. Y lo que es peor, si yo cojo la gripe trabajando o en mi casa, se la puedo contagiar a mis pacientes y se la puedo contagiar a mi familia. Y sobre todo porque cuando miramos las coberturas vacunales, vemos coberturas vacunales de mayores de 65 es la que tenemos medianamente más aceptable. Pero sin embargo, el grupo de los pacientes vulnerables, los que tienen patologías crónicas, como decía Alberto, los pacientes cardiópatas, los pacientes con EPOC, los pacientes diabéticos, es decir, todas las patologías crónicas, ese es el grupo que menos se vacuna. Y ahí hay varias cosas, ¿no? Y podríamos decir varios motivos. El primero, yo creo que falta información. Pero la información falta no solamente en los profesionales, sino también falta de cara a la población. Yo creo que la población sabe perfectamente porque los cardiólogos nos han metido hasta la saciedad que tenemos que andar, tenemos que comer sano, tenemos que pasear, no tomar grasas. Señores, la vacunación está ahí. La vacunación es un estilo de vida saludable. Precisamente porque tiene la eficacia que tiene, es muy importante conseguir altas coberturas. Porque hay vacunas que son súper eficaces, pero la gripe tiene las limitaciones que tiene y necesitamos muy altas coberturas para que se interrumpa la circulación del virus. Porque si conseguimos que se interrumpa, llegará a infectar a menos gente. Entonces, por eso es tan importante en el caso de la gripe, esas altas coberturas que se vacunen. Cuanta más gente, mejor. Pues muchísimas gracias a los tres.